nuestro compañero Alberto Vázquez. Hermano, saludo, que bueno, una vez más que está con nosotros. Saludo, Víctor. Saludo, buenos días a todos y buenos días a todas. Buenos días a San Francisco, la provincia y el mundo. La región, el país y el mundo. ¿Verdad, Alberto? Bien. Alberto, como siempre, esos temas que usted comparte con nosotros, siempre interesante. Y hoy el tema, deben los agentes del INTRAN dar servicio de seguridad ciudadana. Es una duda que tenemos nosotros, estoy seguro que así también lo tienen todos los que nos prestigen consulta y le dicen en este momento. Y es precisamente el momento, va a dar la redundancia, para salir de esa duda. ¿Deben los agentes del INTRAN dar servicio de seguridad ciudadana? Mira, Víctor, mira, a propósito del tema de seguridad ciudadana, que ha sido aquí tan baloteado, múltiples gobiernos, y que se toman tantas medidas y que se plantean varias medidas, y que al final la ciudadanía no sale de lo que es la inseguridad ciudadana. La ciudadanía no sale de esto. Y el tema surge a raíz de esos cuestionamientos que las personas, de manera pública y privada, yo he sido testigo que se hacen y que le hacen. ¿Cómo es posible que frente a un agente AMET se atraque, por ejemplo, se robe, se quita una catedral y el agente AMET actúa como un ser humano o un ciudadano indiferente a esa acción? ¿Por qué esa agente AMET? ¿Por qué pertenece a una institución diferente? ¿Por qué es exclusivo para estar mezclado con el tránsito, por ejemplo? O por qué pertenece a unas funciones que tienen que ver con el tránsito. Con el tránsito. Recordemos que esta institución nace de una ley 63-17, el INTRAN, como misión, ciertamente, la organización del tránsito. Pero esa ley, Víctor, establece que el INTRAN y los agentes del orden llamados a ordenar el tránsito tienen que ver y son una dependencia de la Policía Nacional. Eso es lo primero que tenemos que estar claros. Son una dependencia de la Policía Nacional. Y aparte de las inquietudes que tiene la ciudadanía, las preguntas me la hice yo recientemente en estos días. En la autopista Duarte, un camión lleno de arroz, se voltea, motoristas, carro público, vehículo privado, están cogiendo arroz y montando cada quien en sus baúles. Tuve gente con actives de arroz, 10 sacos de arroz. En las narices de los agentes del INTRAN. No de uno, no de un agente del INTRAN, de varios agentes del INTRAN. Lo primero que tenemos que aclarar, y lo primero que tenemos que informar, que estos agentes vienen de la Policía Nacional. Y el servicio y la institución a la que ellos de manera directa pertenecen, corresponden a la Policía Nacional. Segundo, los agentes del INTRAN, aquello llamado ordenar el tránsito, que esa es su misión principal, vienen de la Policía. No es que son formados en una institución para pertenecer al INTRAN, son miembros de la Policía que son escogidos, que son escogidos para pertenecer a eso. Y entonces le dan cierto adiestramiento de formación, de conocimiento de la ley, de tránsito, etcétera, etcétera. Pero esas personas reciben entrenamiento militar. Para usted dirigir el tránsito, usted no necesita entrenamiento militar, o sí. Para dirigir el tránsito, no se necesita entrenamiento militar. Para dirigir el tránsito, no se necesita un arma de fuego. ¿Por qué tiene que tener el miembro del INTRAN un arma de fuego? ¿Para qué? Entonces, Alberto, dígame algo. ¿Dónde entiende usted entonces que radica el problema? Cuando, por ejemplo, precisamente la idea de usted traer este tema es porque ha vivido una experiencia de ver una situación... Y por las inquietudes que se hace la ciudadanía. Correctamente. Y por el reclamo que le hace la ciudadanía a los agentes del INTRAN porque no actúan frente a la comisión de tipos penales en sus narices. Ahora, muchas veces, Alberto, también, yo creo que la ciudadanía no es más insistente en este tipo de temas porque en su mayoría ignoramos realmente cuál es el papel de ese agente como tal. Sí. ¿No puede darse esa situación? Mira, es que ellos tienen una misión clara y específica. Ordenar el tránsito. Perfecto. Alberto, pero ni siquiera ellos están claros porque tú ves que en sus propias narices cometen acciones y ellos no intervienen. Sí, bien. Ellos, misión específica, llamados a ordenar el tránsito, a llamar la atención a todos aquellos que cometen violaciones a la ley de tránsito. Bien. Por ahí vamos bien. Ahora, eso no le quita a ellos, eso no le quita a ellos ni le arrebata a ellos a no tener compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana. Y sí tienen compromiso. Mi posición es que tienen compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana. Porque son servidores públicos, ¿verdad? Primero, son servidores públicos. Segundo, son miembros que nacen de la Policía Nacional. Son entrenados, son entrenados para proteger la ciudadanía. Son preparados, su primera preparación es para luchar contra el crimen. Y usted se pregunta, ¿necesita una persona que dirige el tránsito un arma de fuego? No, no la necesita. Pero bien, ¿por qué se la dan? Porque en su formación adquiere habilidades y conocimiento del uso del arma. Por vía de consecuencia, entonces está formado para tratar con hechos más allá del tema de tránsito. Pero ojo con esto. Los miembros del INTRAN son servidores públicos. Y hay la ley de servidores públicos es como una sombrilla. Es como una sombrilla. Cubre a todo aquel empleado público que es un servidor público. Servidor público no es el funcionario público. Servidor público es todo aquel que dé un servicio público. Pagado por el Estado. Pagado por el Estado. Entonces, por su naturaleza, está en la obligación de todas aquellas situaciones afines a su función dentro del servicio público, está en la obligación de responder a ella. Por vía de consecuencia, no debe, no puede, ni le está prohibido por la ley a un servidor del INTRAN tener la limitación y no actuar frente a la comisión de un hecho y mucho menos hacer caso omiso en contra de un ciudadano. ¿Por qué? Porque usted es un servidor público. Usted tiene usted tiene misiones específicas, pero tiene otras misiones colaterales. Ojo, usted tiene misiones específicas, pero tiene otras misiones colaterales. Ahora bien, la crítica que tenemos que hacerle es al miembro del INTRAN. No. No, porque como no se ha, como no se le ha aclarado a la población, ni tampoco se le ha obligado a ellos, ni tampoco se le ha sancionado cuando frente a sus narices cometen un atraco y ellos por lo menos deben darle auxilio a la persona afectada, hasta que eso no suceda, ellos no lo van a hacer. Primero, porque sería agregarle una función más a las que ellos tienen. Pero necesita la ciudadanía que ellos comprendan que dentro del rol... Que se involucren dentro de la seguridad ciudadana. Necesita la ciudadanía que ellos comprendan que dentro de su rol está la de también dar servicio de seguridad ciudadana. Necesita la ciudadanía. Necesita la ciudadanía que Interior y Policía lo instruya para que frente a cualquier hecho en contra de un ciudadano, ellos actúen en defensa de ese ciudadano y en contra de aquel que comete esa agresión. Si hacemos eso, Víctor, que está... Mira, nosotros tenemos... Tú ves menos policía que agentes del INTRAN. Si tú le das esa función o si tú le exiges a los miembros del INTRAN que asuman ese rol, la ciudadanía se va a sentir más protegida. Tenemos una mayor seguridad. Vamos a tener una sombrilla entre policía, agentes del INTRAN porque tan pronto tú ves una persona con un arma que recibe un salario. ¿Qué tú sientes? ¿Tú te sientes protegido? Ah, pero entonces cuando tú vayas a la cerca cuando tú vayas a la cerca a esa persona y esa persona sale corriendo contigo. Alberto, debiéramos sentirnos más protegidos. ¿Me comprendes? Sí, sí. O sea, creo que es un tema del Estado, los jefes de la Policía, Interior y Policía, el presidente que ha estado muy pendiente de un sinnúmero de detalles que han dejado pasar los anteriores presidentes son temas que deben asumirlo para que esta ciudadanía se sienta más protegida. Te digo, Víctor, que si nosotros logramos si los organismos llamados a orientar a los miembros del INTRAN a que asuman esa misión vamos a tener una ciudadanía con más libertad para andar a la calle y tantos que hemos hablado para tratar de enfrentar la violencia y tenemos por lo menos un 20% de la solución en los miembros del INTRAN. Esa es una idea que, verdad, que hace una sugerencia que hace Alberto Vázquez, ojalá que le llegue al ministro de Interior y Policía Chubázquez, porque ciertamente eso va a fortalecer los organismos de seguridad y como tal vamos a lograr tener una mejor de la seguridad ciudadana. Andar con más libertad en la calle. Así es. Ahí está, Alberto, 100% de acuerdo, no porque lo diga Alberto, sino porque la misma ley lo establece. Deben estar, están en el deber los miembros del INTRAN puede también dar servicio de seguridad ciudadana porque son, ante todo, servidores públicos. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes esos temas, verdad, rebuscados para que sean interesantes, resulten interés de todo el público que nos sigue a esta hora del día. Gracias Alberto por estar con nosotros. El próximo martes